y miren qué tal para el día de hoy estas deliciosas papitas a la crema vean qué deliciosas súper ricas y fáciles de hacer quieren ver cómo las preparé pues acompañen hola hola mis sazoneros y sazoneras y bueno para esta receta obviamente vamos a poner primero a cocer las papas ya saben que siempre hay lo que se tiene que hacer primero y yo aquí ya tengo una cacerola con agua que miren ya casi está a punto de hervir vamos a poner las papas yo aquí tengo mire de ésta que es papa blanca o alfa no sé muy bien qué papá es pero es papa yo voy a poner cinco papas grandecitas asegúrense de que si las cubra bien el líquido y obviamente le vamos a poner sal a estas papitas y le voy a bajar la flama y obviamente las vamos a tapar para que queden bien cocidas bien cocidas no significa despedazadas ahora les voy a mostrar cómo es que deben de quedar así es que vamos a dejarlas aquí hasta que estén bien cocidas y vean después de un rato que ya estuvieron hirviendo vean no están despedazadas voy a meter el cuchillo y miren sale con facilidad ya están cocidas no las voy a dejar en el agua las voy a sacar y voy a esperar a que se enfríen para quitarles la piel y una vez que ya les quitan el agua yo no voy a dejar a temperatura ambiente que se enfríen un poco no les recomiendo que las enfríen con agua fría porque se hacen feas no no como que les quita el cocimiento y se hacen feas así es que hay que dejarlas que se enfríen a temperatura ambiente y bueno miren yo ya las pele si ustedes quieren evitarse ese procedimiento las pueden pelar cortarlas en cuadritos o como ustedes quieran en rebanadas también se puede y las ponen a coser pero a mí se me hacen mejor así acuérdense que cada quien tiene su manera de cocinar y su estilo así es que ahora las vamos a cortar yo les decía que no las sobrecocieran porque pues se despedazan y los voy a cortar en cuadros miren no tan grandes hay dios pero tampoco tan pequeños que se note la papita pero ustedes ya va a depender de qué tamaño quieren cortar sus papitas así es que vamos a cortarlas el tamaño que ustedes deseen y así voy a hacer con todas mis papas y bueno ahora vamos a preparar la cremita yo aquí tengo la cacerola que usé para coser las papas y ya la lavé no crean que está sucia y le vamos a agregar una barra de mantequilla de la que sea de su preferencia más o menos que es una barra de mantequilla en total yo usé dos kilos de papas vamos a esperar que se derrita la mantequilla hay que bajar en la clama para que no se queme y le voy a poner ahorita que agregué la mantequilla le voy a poner una cucharadita de consomé de pollo una y una no es como la mitad no este es media cucharada entonces le puse como tres cuartos de cucharada de consomé de pollo no es una cucharada completa vamos a mover bien para que se disuelva bien y enseguida vamos a agregar la crema que estoy utilizando de esta crema que es deslactosada tú puedes utilizar la que sea de tu preferencia yo le voy a poner tres cuartos de litro este es de un litro vamos a ir meneando a que se integre perfectamente con el consomé y con la mantequilla le voy a poner un poquito más hay que dejar que hierva un poquito y obviamente siempre hay que probar yo le puse el consomé de pollo ya lo probé y siento que le falta un poquito más no le voy a agregar sal solamente le vamos a dar pues el sazón con el mismo consomé de pollo y le voy a poner la media cucharada que faltó o el cuarto de cucharada para que sea una en total y hay que menear muy bien o sea le faltaba cosita de nada si ustedes no quieren poner crema le pueden poner media crema o queso filadelfia lo que ustedes quieran y bueno ya una vez que está así esto es opcional si quieres yo le voy a poner unos trocitos de jamón y vamos a devolver muy bien quedan súper deliciosas estas papitas a la crema así es que yo le voy a dejar hervir por unos tres minutos solamente una vez que ya hervió los tres minutitos ya está esta cremita vean vamos a agregar las papas y vamos a revolver vean que rico estas papas quedan súper ricas súper deliciosas vean el por qué no hay que sobre coserlas porque a la hora que tú haces esto pues se cortan se parten vean van enteritas ya no ocupa dejarlas hervir porque la papa ya está cocida y la cremita también así que estas papitas ya están listas así es que ahora las vamos a probar bueno pues miren vamos a probar estas deliciosas papitas a la crema vean que rico y los pueden acompañar con lo que quieran puede ser como una guarnición con una carnita vean ay no manchen están bien buenas no manchen pero buenísimas a mí me encanta la papa ustedes ya me conocen y bueno espero que esta receta les haya gustado y si les gustó denle like compartan este video en todas sus redes sociales y síganme para más recetas muchísimas gracias y chao no 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 no